Hoy estamos iniciando un nuevo recorrido aquí en Magdana. Un saludo para todos y cuente con mis oraciones que estoy orando por ustedes y sus intenciones. Mar de Galilea. ¿Están acá? Así que seamos seguros que no nos olvidamos nadie. Estamos aquí en la barca de Pedro. ¡Oh sí! Mar de Galilea. Ok, estamos aquí en el Mar de Galilea donde Jesús hizo muchos milagros. El Espíritu de Dios se muere. Has dicho mi nombre en la arena. Pegamos a nuestra memoria dos mil años de historia aquí presentes. Sabes bien lo que tengo en mi marca. ¡Gracias! 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 Los besitos de comer pescado del mar. Hey, Jesus, now. Estamos aquí en el monte de la transfiguración, donde hemos orado por cada uno de ustedes. Que Dios los acompañe y muchas bendiciones para todos. Amén. ¿Qué tal se siente estar aquí? Bien. ¿Bien, padre? Estamos Franja de Gaza, Jordania e Israel. Tres países en uno y cerquita y en conflicto. Peor que tres hermanos peleándose. ¿Qué tal se siente estar aquí? ¿Qué tal se siente estar aquí? Vamos a empezar a ver.